¡Suscríbete! ¡Gol! 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 Deportivo Belgrano otra vez. Arriba volvió a ganar el 2, volvió a ganar Rodríguez. ¡Qué cabezazo letal! ¡Qué centro de Francia, por favor! ¡Nada que hacer para Montoya! 2 a 0. El centro es perfecto de Juan Pablo Francia. La cortina que le hacen sus compañeros para que Rodríguez, otra vez solo, otra vez solo. Se ve que Estudiantes no tomó nota en la pizarra de Rodríguez. Y como en el primer tiempo vuelve a ganar de cabeza, esta vez con más claridad. ¡Va bien Nahuel! ¡Da la orden Romera! ¡Va Nahuel! ¡Gol! Deportivo Belgrano. 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 ¡Gol Rodríguez! ¡Gol! Aguanta, le pegará a Müller bien el centro, arriba el cabezazo, ¡Gol! ¡Gol Rodríguez! Que hoy está en Estudiantes de San Luis, jugó en Belgrano, en Vélez, en Colón, Independiente, Rafaela, volvió a Belgrano de Córdoba y hoy jugando el torneo Fralá para Estudiantes de San Luis. Un pergamino y una trayectoria por demás interesante para el número uno del equipo puntano. Uy, mirá cómo tiene el labio el número dos, Rodríguez, otra vez se dieron con de todo, Rodríguez, ¡sí! ¡Felice! ¡El sangre en el labio, eh! Sí, sí, lo está jugando. ¡Gol Rodríguez! Van a estar apuntados a este partido, pero después de este hay un partido muy interesante, que es a las 18 horas, el debut de Reynaldo Carlos Merlo, como nuevo entrenador de Racing de Córdoba, enfrentando a Deportivo Maipú. Bueno, primer amonestado del partido, ¿no? El número nueve, en el verde de San Luis, hablamos de Damien. La derecha ahora para Rodríguez, la tiene Rodríguez, la divide Rodríguez, va para Capelino, controla y va Capelino. Bueno, pasó del 4-2-3-1 al 4-3-2-1, el cambio táctico que realizó el Pájaro Domisi. Viene pidiendo, reclamando la pelota Cabrera, la tiene Cabrera, va Aymar. A ver, este Cabrera, la tiró larga Cabrera, metió para Comba, que va. Viene Comba por aquí, va a enganchar, es muy zurdo. Comba, que va, tiene que enganchar. Ganeja a la derecha, Perú. Sí, he repetido el pase largo para Comba, porque en los últimos minutos es como que se paró mejor en la cancha, en la zona media, con más presencia el conjunto visitante y le cuesta llegar. Que lo vea, es el asistente. Sí, sí, es factible. No sabés, Juli, que Reynoso se sentó en el banco y Aymar ya dos veces le palmeó la espalda, está muerto el nueve. Cáceres, viene Cáceres. Y porque le van a decir que te acordás en la despedida de Pablo, que arraste el penal. Aquí, lo hizo otra vez Barbero. La pelota larga, señales, viene llegando Cáceres. Va llegando Cáceres, lo tira a Comba. Cáceres, Comba, a ver qué hace Comba. No tiene a nadie en el área. Sigue Comba, por eso no la tira. A buscar el tiro de esquina, creo yo, ¿no? Comba, la aguanta Comba. Comba, le dio Comba, no pudo lograr el tiro de esquina. Un complementario donde creó situaciones de riesgo que no pudo convertir. Por mala puntería, por impericia de sus hombres. Y después la máxima chance. Desesperado el banco, ¿no, Juan? Sí, están como locos reclamando que el lateral era más atrás en realidad. Aquí está Sepúlveda. Va Sepúlveda. Va a encarar. Una de las últimas. Ah, lo que hizo Sepúlveda. ¿Cómo viste lo que hizo Sepúlveda? Buen partido de los arquivos, ¿eh? Sí, sí, se han destacado, lo dijimos cuando repasamos el compacto en el tiempo, en el descanso. Completame, me decías, perdoname. Jonathan Mazola levanta la cabeza. Lo elige como opción de pase. Anáhuac Rodríguez que no podía controlar esa pelota. Ahora sí, va a jugar con Juan Pablo Francia. Sí, para él va el balón. Y este nuevamente con Rodríguez. Va metiendo para... Diego López. Ahí la recupera Palacios Alvarenga. Otra vez esportivo con Pérez, con Mazola. Engancha muy bien Mazola. Se viene. Bien Mazola. Bien Mazola. El Johnny, el único molestado del partido. Para David Müller que engota el balón. Para el jugador Becerra no puede. Muy bien. Mazola, bien. Pérez Rodríguez. Ahí va. La va a ganar Mazola. No la puede sacar. A ver que se muestre Francia, que se muestre Müller. Ahí se viene. Nahuel Rodríguez. La pide. El jugador. Mastrancher. Pelotazo largo del 1-3. Aguirre. Para Palacios Alvarenga. Se viene Palacios, el goleador. Muy bien. Corta. Muy bien. Trabo. Si la roba el Juan Pifrancia. Era Catube. Pelotazo largo de Mondino para Palacios Alvarenga. Gana Rodríguez. Bien para Mastro Sportivo Belgrano. Ya vamos a estar. Luego de las publicidades con los suplentes. Que no tuvimos tiempo ni de darlos a conocer, Franco. Ya vamos a estar con... ¡Vamos, Verde, querida! Verde, que te quiero, Verde. Se viene por la derecha. Para Nahuel Rodríguez. Ya me va a contar, Franquito, cómo está parado la Verde. Recupera otra vez el Sportivo con Marcos Pérez. Abren para Nahuel Rodríguez. Ante la marca de Garay. Va Rodríguez. Viene bien Nahuel. Va a ver. El pase para... Acatube. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va.